Por mandato de la ley número trescientos noventa y tres de servicios financieros, la autoridad de supervisión del sistema financiero llevará adelante la encuesta nacional de servicios financieros dos mil veintidós. El propósito de la encuesta es evaluar las necesidades financieras de la población, así como identificar el grado de cumplimiento de la función social. La encuesta se realizará en dos modalidades, presencial y en línea. En su modalidad presencial, la encuesta se llevará adelante el miércoles siete de diciembre, fecha en la cual se encuestará a usuarios y consumidores financieros en quinientos trece puntos de atención financiera, distribuidos en ochenta y tres municipios a nivel nacional. Asimismo, en su modalidad en línea, la encuesta se desarrollará del uno al treinta y uno de diciembre del dos mil veintidós. Para participar, debes ingresar al enlace encuesta dos mil veintidós punto ASFI punto go punto go o a la página web triple doble punto ASFI punto go punto go. Tu participación es muy importante. ASFI, cuidando tus derechos y apoyando la reactivación económica. Hospital Agramón, líder en atención de salud en Bolivia. Eficiencia, profesionalismo, calidad, calidez y cordialidad. Son valores que compartimos en cada uno de nuestros servicios. consolidamos la más grande y moderna unidad de cuidados intensivos en Bolivia. Hospital Agramón, más de veinticinco años, líder en atención de salud en Bolivia. Las protege, las amparan. Muy buenos días, bienvenidos a la primera edición de F10 Noticias. En F10, apoyamos tu sueño, tu negocio. Estamos con Oscar Dávila, el gerente Raxoda. Bueno, Raxoda es una empresa experta en lo que es control integrado de plagas. Hay algo que de lo que nunca nos libramos, ¿no? Que son las plagas, los bichos, los insectos. Nosotros podemos controlarlo por medio de productos que están garantizados, sin tener que dañar a su ser, a sus seres queridos como los animalitos, niños y demás, ¿no? Nos puede llamar al WhatsApp las veinticuatro horas al siete cero uno cuarenta y uno tres noventa y cuatro. También tenemos el número fijo dos cuarenta y dos sesenta y cuatro cero siete. En las redes sociales nos pueden encontrar como fumigaciones Raxoda. Porque a plagas, virus e infecciones, Raxodas te ofrece soluciones. En F10, apoyamos tu sueño, tu negocio. Contáctanos. Hay actividades muy importantes destinadas a ser mucho más amigable con el medio ambiente. Una de ellas tiene que ver con la Alcaldía del Alto y por supuesto con las fiestas navideñas. En el atrio del Hachauta, en la ciudad del Alto, se arma un árbol navideño de cuarenta metros de altura, el mismo que cuenta con fierros reciclados y adortos navideños de simbiosis culturales, ya que los símbolos andinos y aymaras estarán presentes con la tradición de la fiesta cristiana. Va a ser el árbol también más alto de Bolivia, ¿no? El arbolito debe tener más o menos unas cinco toneladas de fierro. Es decir, reciclado, sí. Y también las luces son, es de parte, el cariño de todos los secretarios, de todos nuestros subalcaldes. La Alcaldía de la ciudad del Alto transformó llantas en desuso y botellas PET en figuras navideñas, las mismas que pueden apreciarse en toda la orbe alteña, como también en los cuatro árboles de Navidad, el primero que fue activado el pasado viernes en la plaza del Che, final de la autopista, y que tiene diecisiete metros de altura. Para el siete de diciembre se programó el encendido del segundo en el atrio del Hachauta. El jueves ocho se encenderán los armados en la terminal metropolitana y en el hall de la casa municipal. Esto con el objetivo de impulsar el reciclaje de residuos sólidos. Que lo cuiden y también aprendamos, ¿no? A reciclar y aportemos con un granito de arena, ¿no? Para el medio ambiente. Y hasta aquí las noticias. Nos encontramos a mediodía. Buenos días. F10 HD, estar. F10 HD, estar. F10 HD, estar.